Medio tiempo, 2 de julio de 2018, 12 y 17 tras la eliminación de México de la Copa del Mundo por la derrota 2 a 0 con Brasil. Juan Carlos Osorio criticó las actitudes de algunos jugadores como Neymar que fingieron falta sobre los últimos minutos del partido, mismas que fueron solapadas por el árbitro italiano, Gianluca Rochi. El estratega calificó como una payasada y una vergüenza para el fútbol las actitudes que tuvieron los brasileños y lamentó que no hayan sido un rival que quisiera competir. Me parece que tuvimos un partido de mucha posesión y me sugiere a mí que tuvimos control del juego y desafortunadamente es una vergüenza que se pierda tanto tiempo en un jugador y tiene mucho que ver con el arbitraje. Mis jugadores se cansaron de eso y eso no es un buen ejemplo para fútbol porque es un juego de virilidad y de hombres y no de tanta payasada, comentó el estratega colombiano en conferencia de prensa. Osorio fue cuestionado sobre si al referirse a las faltas fingidas se referían a Neymar, el timonel del tricolor se negó a nombrarlo y siguió con la crítica hacia el silbante por lo permisivo que fue, sobre todo cuando el camisa 10 de la verde amarela se quejó de un pisotón de la yun fuera de la cancha. Yo nunca mencioné a él, el árbitro permitió muchas faltas que se estuvieron fingiendo, no es posible que retrase el juego 4 minutos por un jugador. Fue un contacto muy reducido y cada vez el árbitro paraba el partido, señaló el entrenador. Sobre la eliminación de México estableció que lo único que hizo la diferencia para decretar ese marcador favorable para los sudamericanos fue la eficacia de los delanteros ante el arco rival. Jugar mano a mano contra Brasil habla bien de la postura y actitud de México y creo que nos faltó la eficacia y esa calidad extra que tienen ellos en el último tercio. Haberles competido habla bien del fútbol mexicano y es un proceso donde se debe continuar teniendo más jugadores en Europa para que compitan contra los mejores, señaló Osorio.